Fue muy curioso porque porque Checho Virukov, yo tenía un jugador en el infantil del Madrid que se llamaba, el nombre no me acuerdo muy bien, se llamaba Aguirre Gaviria, era un muy buen jugador, muy buen jugador. Y entonces, bueno, pues ya él después de juveniles y tal dejó de jugar, estuvo un tiempo sin jugar, los estudios le exigían tal, no podía, compaginar, y un día me enteró por él, y dice, yo tengo un primo que juega baloncesto en Rusia, porque su madre era española y fueron los que se llevaron a Rusia después de la guerra, todas estas cosas, y está jugando en el Dínamo de Moscú, que juega muy bien, ¿no? ¿Cómo se llama? Virukov, jo, Virukov, claro, era Virukov Aguirre Gaviria, y eso nunca lo habíamos sabido, ¿no? Bueno, ya conocíamos quién era Virukov, pero no teníamos ni idea que podía, bueno, y ahí empezaron los grandes trámites, ¿no? Burocráticos, porque el caos tenía la nacionalidad rusa, deportivos, etcétera, etcétera, y bueno, pues así lo pudimos traer a España. Vino a España, se nacionalizó, vamos, se le hizo español, lógicamente porque no tenía muchos problemas para hacerlo, porque realmente su ascendencia era toda española, ¿no? Menos el padre, que era ruso, claro. Y lo trajimos, y bueno, pues él vino con... pues un poco asustado, ¿no? De su vida en Moscú, como era y tal, pues le llamaba todo mucho la atención, pues sabemos que al principio, pues en algunos momentos había llamado, ha hablado con... echaba de menos a su gente en Moscú, a sus amigos, decían. En aquella época, pues todavía Moscú no era lo que soy, esperemos que siga siendo así, a veces acaba lo que está pasando. Dice, me han dado un trozo de plástico y puedo comprar lo que quiero, una tarjeta de crédito, claro. El susto se lo pegó cuando le pasaron la cuenta, ¿no? O sea, cosas, detalles que él no terminaba de entender, pero fue un hombre que se adaptó perfectamente después, un kamikaze. Solo tengo una cosa en contra de él, siempre se lo digo, Chechu, por tu culpa, por tu culpa, no fui tres veces campeón de liga con el Juventud. Porque jugando al quinto partido aquí en Madrid, nos rompió. Nos rompió, y además, psicológicamente, porque nos metió una canasta de medio campo que ya nos destrozó. La verdad es que nos hundió. Y él se ríe mucho. Es una persona entrañable. Es muy, muy vilucosa, muy noblote, muy ruso, muy ruso, pero también muy español. No. 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 No.